En la comunidad de Chotacaj, las autoridades comunales han dado seguimiento al mercado comunal, estableciendo los días domingos. Dada a la circunstancia de la pandemia del COVID-19 y con el fin de evitar los contagios y la propagación de dicha enfermedad, las autoridades comunales acatando las disposiciones gubernamentales y de salud, a través de la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura en las entradas principales del mercado comunal, con el fin de proteger a los comunitarios que ingresan a dicho mercado comunal. Pues nosotros acá estamos, ¿verdad? Más que todo con las ganas de poder servir a la comunidad en primer lugar porque creemos que el mercadito es para poder llegar a lo que se necesita en el hogar a los vecinos de nuestra comunidad de Chotacaj. Pues en nombre de Dios nuestro deseo es continuar, pero todo también depende de los consumidores y a la vez también de los comerciantes que vienen de diferentes lugares. Gracias a Dios tenemos visita de hermanos que nos visitan de Sunil, de Almolonga, de San Francisco el Alto, ¿verdad? De Santa María Chiquimula y los vecinos de aquí de Totonicapán, cosa que también nosotros como alcaldía comunal pues también estamos agradecidos con ellos porque de esa manera vienen a surtir lo que es el producto acá en nuestra comunidad. Pues yo creo que es lo primero que nosotros como autoridades fue lo primero que nos pusimos a analizar. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que en ambas entradas pues ahí están los compañeros de autoridades pues para poder seguir con los protocolos que se ha dado a conocer. Pues nuestra sugerencia de nosotros pues que colaboren con la comunidad ya que cuidando ellos pues también es lo mejor para cada quien pues ¿verdad? Y sugerirles a que el uso correcto de la mascarilla ¿verdad? Y luego pues el distanciamiento que es lo que tanto se suplica y se sugiere. Para esta respuesta pues estamos también agradecidos con Dios ¿verdad? Porque el mercadito en el 2020 pues fueron los días viernes ¿verdad? pero ya en el 2021 pues las gracias a Dios de que se ha dejado fijo pues para los días domingos ¿verdad? Que son los días que tenemos atención a todas las personas y el horario es de 7 de la mañana para las 12 del mediodía. Mi nombre es José Pedro Chávez Aguilar y soy el actual alcalde de la comunidad de Chotacá. Pues nosotros solo suplicamos a los vecinos a que les vengan a comprar aquí en el mercadito pues para que cumplan con los protocolos ¿verdad? El uso de la mascarilla, el distanciamiento ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente ¿verdad? Y también dejamos esta cordial invitación para todos los vendedores a que se apersonen acá con nosotros para que vengan con su producto ¿verdad? Y así pues ellos, tanto ellos y como como los vecinos pues colaboremos ¿verdad? Definitivamente ellos tienen que seguir también porque aquí estamos involucrados todos ¿verdad? Entonces ellos también forman parte de nuestra comunidad y también a ellos se les hace esta recomendación ¿verdad? Para que sigan con los protocolos. Aníbal Victoriano Rosales Juárez y soy el vicealcalde aquí de la comunidad de Chotacá. Bueno, con otros saídas. Por favor, por favor, se nos va a utilizar el mismo motivo ¿verdad?